Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Corazón de Luna RC, espero que se encuentren bien. Hoy quiero compartirles una nueva receta y esta receta se llama mango con fruta de dragón. Es una deliciosa agua fresca y los ingredientes que vamos a utilizar son, aquí en mi jarra tengo 3 litros de agua, azúcar al gusto, un mango y dos frutas de dragón. Les voy a mostrar cómo es la fruta, miren, vamos a cortar. Miren amigos, es así. Hay roja, hay como amarilla parece y bueno, yo compré estas porque pensé que era roja y no, miren. Ok amigos, ahora vamos a cortar el mango. Ok amigos, miren ya corté el mango. Aquí ya, miren, lo tengo en cuadritos. Y lo único que yo hice, miren, ya más con el cuchillo le hice unos cortes. Y ahora con una cuchara se los vamos a quitar, miren. Y aquí sí nos va a quedar. Ahora seguimos con la demás fruta, disculpen. Con la cuchara le vamos a quitar la fruta. Miren, espero que se vea bien. Esta fruta está bien suavecita, miren. No cuesta mucho. Ok amigos, ahora lo que vamos a hacer, vamos a licuar la fruta. Vamos a agregarle azúcar, pero el azúcar la dejo al gusto de ustedes. Vamos a agregar el mango. Ahora vamos a agregar un poquito de azúcar. Y como les dije, el azúcar es al gusto de cada quien. De la misma jarra, donde tengo los 3 litros de agua, es la que voy a utilizar. Nada más tapamos. Ok amigos, les muestro, así quedó. Ahora la vamos a agregar al agua. Y ven que nos quedó como un color verde. Al comprar la fruta yo pensé que era roja, pero no, era blanca. Ustedes la vieron, miren. Y ahora de licuar el mango y la fruta, nos quedó como un color verde. Hagan de cuenta que parece un agua de kiwi. De sabor está muy bien. Ahora lo que vamos a hacer para que tenga ese color rojo, les voy a decir. Vamos a utilizar, yo voy a poner unas 5 gotitas de colorante para comida. Miren, 1, 2, 3, 4, y 5. Y vamos a mover. Miren, ya va quedando ese color. Pero todavía le falta, miren. Queda como un color rosa. Entonces le voy a echar unas 10 gotitas en total. Voy a echar otras 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para que nos agarre ese color rojo que queremos. A ver si queda. Miren, parece que iba. Pero todavía le falta. Todavía le falta un poquito. Pero yo quiero que me quede ese color rojo. Le voy a agregar otras 5. En total le voy a agregar 15 gotitas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya nada más movemos bien. En total le agregué 20 gotitas para que nos quedara de este color. Porque como les dije, la fruta era transparente. Y no era el color rojo que yo quería. Entonces por eso le tuve que agregar las 20 gotitas para que me quedara este color. Lo único que hice nada más le agregué un poco de hielos a mi vaso. Y miren, les muestro. Espero que les guste esta receta de mango con fruta de dragón. Es una deliciosa agua fresca. Los invito a que preparen esta receta. Yo sé que les va a gustar. Y también les pido por favor que no se les olvide dejar su comentario, dejar su like y compartir. Porque para mí es muy importante. Y que también pasen a visitar mi canal. También tengo más videos. Y como les dije, me pueden encontrar en YouTube y en redes sociales como Corazón de Luna RC. Ok amigos, para no ser este video tan largo. Bueno, ya con esto me despido. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y esperen mi siguiente video. Adiós. Adiós.